El destituido presidente catalán Carles Puigdemont fue liberado en la noche del domingo con medidas cautelares. Lo mismo ocurrió con los otros cuatro miembros de su gobierno, requeridos por una orden europea emitida por la justicia española. Los cinco se habían entregado el domingo a las autoridades de Bélgica y fueron liberados cerca de 15 horas después. La primera audiencia sobre el caso tendrá lugar el 17 de noviembre, se informó el lunes. Mientras tanto, Puigdemont y sus consejeros tienen prohibido salir de Bélgica sin una autorización del juez. Deberán además comunicar su dirección y obedecer a todas las citaciones de la justicia y de la policía. Según su partido, el conservador Pedecat, los requeridos habían viajado a la capital belga en busca de un proceso justo e imparcial. En Madrid, ocho de los 14 miembros de su gobierno fueron encarcelados tras comparecer ante la justicia, investigados por rebelión, sedición y malversación. Otro quedó en libertad bajo fianza. La crisis se desató luego que el Parlamento catalán aprobara el 27 de octubre una declaración unilateral de independencia.